Las autoridades de Nuevo León investigan los restos de dos personas que fueron encontrados en un domicilio en la colonia Antares, esto en el Carmen, Nuevo León. El reporte de dos cuerpos sin vida y en estado de descomposición movilizaron autoridades policiacas al sector de la colonia Antares en el municipio de el Carmen, Nuevo León. Los primeros informes detallaron que los cuerpos fueron localizados luego de que vecinos denunciaran olores fétidos en una casa ubicada en la calle Fénix, número 99, en el cruce con la calle Hércules. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llegaron al lugar y acordonaron la zona para comenzar las primeras investigaciones en torno a los hechos. Trascendió que los cuerpos podrían pertenecer a Ceneta Alfonso Domínguez, de 20 años de edad, y Luis Javier Guzmán, de 25, personas que fueron reportadas desaparecidas. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Para Imagen, Ángel Medellín.